hace 20 días probé una manera para ganar dinero una manera que realmente es bastante sencilla si la sabes utilizar hoy te voy a enseñar los resultados bueno como habréis visto en el título se trata de los acortadores de enlaces y es que hay acortadores de enlaces que pagan y como algunos sabréis yo tengo mi propio blog ese plazo de tiempo lo que hice fue poner los links donde iban las descargas de esa página web a enlaces acortados de páginas que se supone que te pagan pues hoy vamos a ver lo que hice porque tú fíjate que si tú pones en google esto de acortadores que pagan simplemente te van a salir un montón de páginas donde te recomiendan los mejores y tengo que decir que no estuve 20 días sino que estuve prácticamente 30 días hasta que elegí el que me pareció mejor para conseguir buenos resultados y la verdad es que si tengo resultados y voy a enseñar de paso a paso como lo hice entonces yo entré en una de estas páginas que te estoy enseñando aquí fíjate cómo ganar dinero con acortadores de enlaces que pagan también te voy a decir que no necesitas tener un blog también puede ser que tengas pues un canal de youtube donde pongas enlaces y envíes a estas personas que cuando le den al clic a ese enlace en lugar de ir al sitio donde tú les envías básicamente lo que va a hacer es enviarte a un sitio donde te dan anuncios y esos anuncios son los que te van a generar dinero si tú vas aquí a google y te pones en una página donde te dicen cómo ganar dinero con acortadores te van a decir lo que son te van a decir cómo funcionan y demás bueno esto ya te lo explicado es básico simplemente le dan clic a ese acortador y es cuando tú vas a conseguir ganar dinero y aquí te aconsejan unos cuantos que es lo que hice yo por ejemplo estuve mirando los mejores los que mejores pagaban y fíjate que no hay malas cifras tenemos que por ejemplo si tienes tráfico de australia te estarían dando 10 dólares por cada mil clics que le diesen a ese acortador así que no está nada mal te voy a enseñar mi página web y también te voy a enseñar el acortador que yo elegí para ver si te gusta o te convence fíjate que aquí tenemos este que es hrt fly yo recuerdo que hace bastantes años cuando comencé comencé con un acortador que se llamaba at flip puntocom ese acortador ya no existe ese acortador ya no está y que por cierto se quedó dinero mío porque realmente lo que pasó con ese acortador de enlaces es que desapareció sin dejar rastro y eso me fastidió un poquito así que puedo corroborar de que at flip sí que funcionaba bastante bien porque llegó a pagarme pero qué pasa que yo cuando encontré un acortador de enlaces cuando yo lo probé aquí en mi blog y le doy a un artículo donde yo elegí poner ese acortador fíjate que aquí tengo donde pone descargar hoy gratis se supone que descargas una aplicación si le das clic ya no sale el acortador que es que sería este de aquí short punto st fíjate aquí te dice que te esperes unos segundos quitar publicidad y aquí ya te sale el descargar la aplicación que quieres descargar si tú tienes esto de aquí ahora te voy a enseñar que si quito el bloqueador de anuncios ahora me irán saliendo anuncios voy a actualizarlo para que salgan todos los anuncios que deberían y fíjate aquí te bombardean con un montón de anuncios y aquí esto lo tienes que quitar fíjate que te van saliendo pestañitas y que parece que te esté saliendo incluso un virus voy a quitarlo de nuevo y aquí viene un contra de estas aplicaciones de estos acortadores es que son muy invasivos y depende de muchas cosas de que tú quieras utilizarlo o no si tú quieres que a tu audiencia que está viendo esos vídeos y que confían en ti los lleve a una página que es un poco desconfiable realmente da mala espina y puede ser que dejen de seguirte o dejen de verte estamos hablando de que si tienes un blog que tenga bastante tráfico también estamos hablando de un canal de youtube con el que estás empezando que incluso puedes añadir enlaces en los shorts aunque en los comentarios fijado ya no te lo permiten pero sí que puedes ponerlo en tu canal y enviar aquí y poder ganar algo de dinero pero esto te lo explicaré luego hemos visto lo del tema de los anuncios que son bastante invasivos y que no permiten prácticamente entrar en la descarga que es lo que le interesa al usuario te voy a enseñar mi blog las estadísticas las entrañas de mi blog fíjate que desde siempre tengo muchísimas visitas que hoy tengo 627 voy a actualizar para los menos incrédulos porque se pensarán que seguramente que lo he modificado no fíjate y aquí tenemos que este mes hemos conseguido 30 mil 354 visualizaciones en este blog que significa que con adsense hubiese ganado bastante dinero si no hubiese puesto los acortadores y cómo podemos averiguar eso y cuánto hubiese podido ganar gracias a los anuncios de adsense pues básicamente tenemos una calculadora que no lo enseña fíjate si en google vamos y ponemos calculadora de adsense nos va a salir esta opción de cuántos ingresos obtendré con adsense y aquí tenemos una calculadora de ingresos le vamos a dar clic y aquí te van a hacer una clase de preguntas por ejemplo la región sería en europa y la categoría tendríamos que poner algo parecido a tecnología informática o algo así y telecomunicaciones en este caso yo voy a poner informática y electrónica y le voy a dar a calcular vale fíjate que con 50 mil visualizaciones en la página que sería el mínimo que te establece la calculadora esto es una cifra anual serían cuatro mil 584 dólares cada año si lo dividimos esta cifra entre 12 saldría un total de 382 euros que es más o menos lo que yo estoy ganando con adsense quizá un poquito menos pero por ahí ronda la cantidad que yo estoy ganando cada mes gracias a mi blog y ahora vamos a ver qué pasa con el tema de los acortadores estos que pagan dinero fíjate que tengo muy buenas visitas en este blog y la verdad es que estoy muy contento y que el tráfico viene directamente a youtube así que no es imposible y además blogger es totalmente gratuito o sea que no necesitas contratar un hosting porque desde aquí puedes hacer todos tus artículos y todas tus cosas así que eso es perfecto y ahora nos vamos a ir aquí esta es nuestra web y aquí tenemos las estadísticas del acortador fíjate que comencé en noviembre el 8 de noviembre para concretar bastante pero nos vemos que hemos tenido visualizaciones que aquí hemos ganado 0 0 113 aquí 0 0 114 aquí hemos ido ganando un poquito más según aquí los días han pasado hemos ido ganando un poquito más y fíjate la cantidad que hemos ganado pero realmente esto nos vale la pena ahora te voy a enseñar exactamente cuánto dinero he ganado gracias al acortador de enlaces que he utilizado durante 20 días y recuerda que este es el mejor que he encontrado porque los he probado prácticamente todos igualmente habían algunos que no eran demasiado de fiar y no me daban buena espina así que esto no me gustó demasiado y por eso seleccioné este porque era el que más o menos me gustaba entonces si nos vamos aquí a ingresos vemos que hemos tenido un ingreso de 0 con 35 céntimos de dólar por 20 días utilizando la plataforma como estamos viendo hemos tenido muchísimas visualizaciones en esta página y se han visto muchísimos anuncios gracias a los enlaces que yo he enviado a esta página y solamente hemos ganado 13 céntimos aquí arriba como estás viendo esto justo de aquí nos sale que tenemos un dólar con 35 28 porque tenemos más de lo que hemos generado porque aquí cuando llegas a los 100 a las 100 visualizaciones resulta que te regalan un dólar por haber llegado a esas 100 visualizaciones lo importante voy a poder retirar este dinero si yo me voy aquí arriba donde pone retiros le vamos a dar clic y fíjate aquí nos dice las ganancias totales que tenemos y que no es posible retirar por paypal sino que se puede retirar por webmoney y por pioner y fíjate que lo mínimo para webmoney serían 5 dólares y lo mínimo para pioner serían 20 dólares cuánto tardaría realmente en ganar lo que gano con los anuncios de adsense gracias a los anuncios o cuánto tardaría en ganar lo que podría haber ganado en adsense sin utilizar los acortadores estos que realmente prometen un montón de dinero prometen hasta 10 dólares por cada mil que eso me parece una barbaridad fíjate que yo tengo 30 mil visualizaciones imagina cuánto hubiese sacado si realmente pagasen esos 10 dólares por cada mil visualizaciones ya que yo tengo 30 mil y que realmente aquí no me están pagando eso en absoluto me están pagando menos de un céntimo por cada 100 200 visitas así que mi conclusión final sobre esto es que ten cuidado cuando utilices estas cosas si quieres ganar realmente dinero gracias a los acortadores que pagan necesitas tener muchísimo pero que muchísimo muchísimo tráfico y por eso pienso y opino que no sale rentable y no sale a cuenta porque para eso tienes los anuncios de google adsense que como has visto te van a dar muchísimo más dinero te recomiendo que no utilices el tema de los enlaces acortadores estos que pagan porque además de que a las personas no les gusta demasiado ver tantos anuncios y tan invasivos lo que vas a lo que va a pasar es que vas a perder audiencia por culpa de estos acortadores así que voy a eliminar todos los acortadores estos que tengo en esta página y me voy a volver al google adsense porque realmente es lo que mejor paga nos vemos en el próximo vídeo adiós